Buenas tardes, buenos días o noches, todo depende del momento en que estés viendo este video. ¿Bien? Ok, y en este video de hoy particularmente vamos a hablar un poquito de ¿Cuándo no? O sea, bueno, creo que nunca hablamos de esto de el rendimiento que puede tener determinado hardware viejo en la actualidad. ¿Bien? En este caso me encontré con una review de GamerNexus.net perdón, GamerNexus.net que hace una comparativa de un i7-2700K con juegos actuales y compitiendo contra procesadores actuales. Vamos a hacer una decisión hacia otro video van a ver lo que me refiero. ¿Bien? Esto es un análisis, en este caso lo que nosotros vamos a ver básicamente es vamos a más que nada meternos en trans más o menos en lo que es el rendimiento que podría tener este procesador en la actualidad y más que nada en gaming en el rendimiento en gaming y vamos a meternos un poquito en la parte de conclusiones. ¿Bien? Vamos a ver, en principio vamos a ver aquí esta comparativa se hizo en este caso contra un i9-9900K contra un un Ryzen 7-2700X, un 8700K, un Ryzen 5-2600, un Ryzen 5-overclockado y en este caso un i5-8700. Bueno, entre varios procesadores de gama alta de hecho actualmente. Incluso un i9-79-60K, 70X, que son plataformas viejas incluso un Intel 4790K bien, usando hardware bastante puntero, bueno vamos a ver, por ejemplo 16 GB a 3200 y aquí particularmente en la Z7 tiene 8 GB en 2.133 MHz o sea, en este caso no es por una cuestión si hay más rendimiento no es por una cuestión del por una cuestión del resto de los componentes, básicamente, estamos teniendo un componente de todo de gama alta, básicamente incluso la gráfica que se utilizó en este caso para esta comparativa, creo que es una 1070, si no recuerdo mal una gráfica de gama bastante alta bien a ver si en algún momento nos dice que gráfica es, pero creo que es una 1070 una GTX 1070 una 1080 Ti directamente, recuerdo una 1080 Ti puede ser incluso a ver, si nos dice aquí motorbozadas custom si, una 2080 Ti una RTX 2080 Ti para que tengan una idea obviamente que en este caso ellos están llevando la comparativa al extremo tuve un procesador i7-2600K no le vas a poner una RTX 2080 Ti bien por una cuestión básicamente que vas a tener un cuello de batería bastante exagerado bien, realmente pero aún así con un cuello de batería bastante exagerado van a ver que igualmente el rendimiento que puede dar este procesador con una 2080 Ti no es tan malo como se podría esperar básicamente bien no es tan malo como se podría esperar para que vean una cosa aquí por ejemplo que teníamos el primero sería este primero es el juego se llama F1 2018 1080p en alto bien si nos fijamos aquí un Intel i9 7980XE que básicamente es un procesador de 36 hilos y 18 cores bien con una 2080 Ti da unos 307 FPS con un i9 de 36 trit y 18 hilos básicamente bien pero vamos hablando que este procesador a día de hoy sube salir unos 1200 1500 dólares una cosa así porque es un procesador de servidor ni siquiera bien son procesadores de servidores básicamente con un i9 de los 1900 cada nos da 290 bien 290 FPS con una RTX 2080 y si nos podemos por ejemplo si vamos a ver el i7 2600K estaría aquí abajo bien con las velocidades de stock nos estarían en 267 FPS lo cual está mal igualmente con la 2080 Ti y esa es la velocidad de stock si vamos a buscar la velocidad con este caso con overclock estaría aquí estaríamos en 207 FPS en velocidad de overclock a 4.7 bien estaríamos pasando de 3.4 creo que era de fábrica vamos a poner vamos a ver particularmente que velocidad tenía este original pero creo que es 3.4 o 3.6 algo así realmente no es hasta 3.8 o sea que es 3.4 se hizo un overclock brutal obviamente se hizo un overclock de 3.4 hasta 4.7 básicamente un overclock de prácticamente 50% si si un 40% overclock se le hizo bastante overclock bien pero para que vean más o menos el rendimiento que puede llegar con una gráfica actual con un overclock el 2600K en este caso el 2600K con overclock estaría por encima de un Ryzen 7 1700 por encima de un Ryzen 5 2600 por encima de un Ryzen 7 2700 por encima de un Treadripper de 2990 bien esto es lo que más brutal me parece acá bueno el detalle es que los Treadripper por la propia información o sea por la latencia que tienen entre CPUs para jugar no sirven básicamente no funciona bien estos de tantos núcleos tienen latencia brutal entre núcleos por eso es que no sirven para jugar y está por encima de un R5 1600 por encima de un R7 aquí estaríamos las velocidades creo que stock frecuencias altas ¿no? básicamente estarían por encima de bastantes procesadores incluso obviamente por encima de sí mismo pero por ejemplo ya la velocidad de stock está por encima de un Ryzen 3 1200 por encima de un Ryzen 5600 y por encima de un 3 AMD 1200 a ver estamos hablando de que está por encima de 1200 a velocidad stock y por encima de 1200 a 3.9 ¿bien? por lo cual digamos de esta forma vamos a seguir viendo algunos otros juegos regularmente si esto se repite pero supongo yo que se va a repetir en varios juegos quizá lo que tendríamos que mirar en este caso por ejemplo aquí tenemos lo mismo el 1200 el 5400 y el 1200 y vamos a ir para arriba tendríamos más o menos lo mismo ¿bien? seguimos estando 125 seguimos estando lejos de 240 que nos puede dar un 9900K 195 240 hay una diferencia igualmente pero bastante esto sería en F1 2018 a 2K ¿bien? y aquí tendríamos por ejemplo aquí vamos ya vamos a venir con los juegos más CPU demandantes ¿bien? si vamos a dar caso este Assassin's Creed Origin es un juego bastante CPU demandante ¿bien? de hecho por ejemplo en este caso por ejemplo en este juego como vemos aquí la velocidad de stock contra la velocidad de overclock no cambia demasiado porque al tener un IPC tan bajo básicamente realmente la diferencia son 10 FPS entre uno y el otro y no damos tanta la diferencia contra nosotros ¿no? en este caso por ejemplo en los casos en los casos en que son juegos muy CPU dependientes como sería Assassin's Creed por ejemplo ya vemos que empieza a decaer un poquito la potencia ¿bien? pero aquí tenemos por ejemplo en 2K vemos que está aquí tenemos está bastante abajo con la frecuencia de stock y en este caso una frecuencia más alta vamos a ver más arriba no estaría bueno aquí estaría la versión stock y aquí está la versión de overclock no cambia nada están uno de arriba del otro ¿bien? Far Cry 5 también es un juego bastante dependiente ¿bien? 2.600K aquí estaría el de stock y el de en este caso que en este caso justamente raramente en este juego está por debajo del G5600 pero la velocidad turbo o en este caso con la velocidad de con NOC estaría acá estaría por encima del Ryzen 5 2600 ¿bien? y siendo que son estos particularmente los Far Cry por lo menos últimos que han salido son bastante CPU dependientes básicamente 2600 como vemos aquí está en este en el Far Cry 5 a 2K ¿bien? a 2K en 1440p está por debajo por encima del 3D Reaper nada más pero ya le digo los 3D Reaper son procesadores que no están pensados para gaming ¿bien? y como vemos está muy muy abajo realmente ¿por qué? porque es un juego que tira muchísimo el CPU ¿bien? como vemos aquí y bueno vamos a ver aquí particularmente en este caso Civilization particularmente es el turno a turnos como es un juego de estrategia en tiempo real es el tiempo que tarda en realizar en los turnos ¿bien? y aquí tendríamos el i7 que tenemos este de aquí estaría bastante abajo igualmente como venimos viendo sigue estando por encima de 1200 por encima de G5600 y por encima de 1200 la versión de stock y la versión de overclock estaría acá que estaría por encima del Ryzen 5 1600 por encima del R5 2600 este sería la versión de overclock esta versión de stock acá tenemos por encima del Ryzen 7 de 2600 por encima del Ryzen 5 1600 por encima del Ryzen 5 1700 de stock bueno y encima también por encima del G5400 y por encima del Ryzen 3 1200 ¿bien? aquí teníamos Blender ya por ejemplo aquí ya tenemos la parte de productividad y aquí detalles ya lo vamos a ver que en productividad ya este procesador a día de hoy en productividad ya tiene un rendimiento bastante malo ¿bien? ¿ven? por ejemplo en productividad es donde más se va a notar la decadencia de un procesador ¿no? en este caso en productividad en este caso un Blender es de todos los que están aquí es el que peor rendimiento tiene básicamente ¿bien? de todos los que están aquí está por debajo por debajo del 4700 CAD básicamente está por debajo del Ryzen 5 ¿bien? que en este caso los Ryzen 5 en base a fuerza bruta con respecto al 2600 le ganan en este caso ¿bien? y ahora vamos a venir para acá vamos a venir vuelta para acá y vamos a sacarnos estas conclusiones como ven en este caso un procesador del año 2011 tengan en cuenta eso el Ryzen 7 2600K es un procesador que se hizo en el año 1011 ahí ya tiene 8 años desde que salió ¿bien? un procesador que ya tiene 8 años desde que salió todavía puede competir por más que sea con las gamas bajas de de más que sea con la gama baja tu idea de hoy puede competir ¿bien? vimos que estaba por encima de él el G5600 que básicamente el G5600 es el reemplazo del G5400 que a su vez era el reemplazo del G4560 ¿bien? está por encima de en muchos casos estaba por encima del 1200 el R3 1200 por encima del Ryzen incluso por el por encima del Ryzen 5 1600 ¿bien? y incluso un overclock que estaba por encima de incluso de también incluso de algunos Ryzen 7 para que tengan una idea de que un procesador que salió hace 8 años todavía dio hoy por un rendimiento bastante bueno y esto estamos hablando de que esto es una comparativa injusta realmente ¿bien? esto realmente es una comparativa injusta porque estamos hablando de que esta es una comparativa utilizando una gráfica que básicamente ese procesador le está haciendo un cuello de botella brutal a la gráfica y por eso están malos los resultados básicamente imagínense yo particularmente este video tenía ganas de hacerlo porque realmente estuve pensando de que el 2600K todavía es un procesador que a día de hoy tú si le pones una gráfica como una RX 580 por ejemplo a día de hoy te va a poder correr prácticamente cualquier juego en 1080p a más de 60 cuadros ¿bien? con una siendo razonables una RX 580 una RX 580 como mucho una 590 ¿bien? ahí no vas a tener un cuello de botella en este caso no tendrías un cuello de botella quizás podría poner incluso hasta una 1070 capaz que una 1070 podría levantarla bien porque si vemos que podemos si con un si vemos que con una 2080 Ti en algunos juegos podemos tener hasta 200 FPS ¿bien? en algunos juegos en este caso particularmente donde más va a flaquear ese juego ese este procesador básicamente es lo que vimos como Far Cry como Assassin's Creed Edition como Battle Fight que son juegos muy CPU independientes muy CPU demandantes básicamente y donde ahí si estaba por encima o sea en este caso los Ryzen 5 o los Ryzen 3 por fuerza bruta están por encima ¿bien? pero en general en el resto de los juegos no se notaba tanto a día de hoy como vimos también en productividad ya está un poco también un poco en decadencia porque incluso vimos la única prueba de rendimiento que había en este caso de productividad que era Blender ¿bien? estaba de hecho último estaba por debajo del Ryzen 5 2600 estaba bastante mal en lo que tiene que ver con productividad lo cual implica que no se puede usar para productividad básicamente porque incluso de hecho en esa prueba de rendimiento de productividad había muchos procesadores de gama baja que no estaban no estaba ni el 5400 no estaba ni el 1200 ¿se entiende? no había no había procesadores de gama más bajas no había o sea de gama baja no había no estaba ni el Ryzen 3 1200 ni estaba el G5600 y no estaba creo que incluso no había ni siquiera Core i3 básicamente bien para que tengan una idea que por eso prácticamente no estoy diciendo que se compren a día de hoy que te compres un i7 de 2700k no simplemente que a día de hoy si tú ya tenés algo en plataforma 1155 por ejemplo y se te da la opción o sea y tener la opción entre actualizar si quieres elegir entre actualizar hacia algo más moderno bien como sería algo de séptima octava generación o actualizar lo que tú ya tenés yo pienso que si podés conseguir un i7 2700k a un buen precio bien pienso yo que vale actualizar básicamente o sea vale la medida actualizar a un i7 porque tenés en cuenta que si tú tenés una placa 1155 que es compatible con segunda y tercera generación por ejemplo y también después también tendríamos el 3.600 también pero bueno en este caso el problema con el 3.700 es que el 3.700 3.600 no tenían tan buen overclock tenía buena frecuencia stock pero no tenía tan buen overclock con el 3.700 no podías hacer no podrías hacer esa brutalidad de subirlo de 3.4 a 4.7 bien con el 3.770 acá lo que vas a poder llamar es de 3.5 creo que era 3.5 3.6 a 4.1 4.0 4.1 nada más si no ya tenés que hacer un delete bien y entonces sería esa la conclusión sería esa como vean como un hardware en este caso como un procesador de hace 8 años todavía puede dar muy buen rendimiento a día de hoy bien y ahí particularmente en este caso porque estaban en el 2700 pero imagínense que para la plataforma 1155 hay algunas placas que soportan que podían soportar Xeon imagínense poner un Xeon de 8 hilos y 4 núcleos en una plataforma 1255 bien cuya que la fuerza bruta un Xeon rinde más que un Core i7 básicamente en la mayoría de los juegos en esos juegos más CPU demandantes seguramente vas a tener mejor rendimiento con un Xeon que con un i7 bien y bueno igualmente pero igualmente esto es una conclusión en principio a ver es una conclusión de un profesional pero va a ser una referencia de algo concreto básicamente o sea ahí alguien hizo una comparativa y si bien obviamente nadie iría a llevarlo a ese extremo básicamente nadie se le ocurriría ponerle una RDX 2080 Ti a un a un profesador como ya le digo como a un 2600K bien porque tendrías un código brutal podés ir algo podés ir a día de hoy todavía podés rendir bastante bien en 1080p con una gráfica como puede ser una 2080 perdón una RX 580 o una RX 590 o incluso hasta una 1660 Ti por ejemplo con esas tres gráficas que más o menos estaría más o menos el mismo rango de precio el mismo rango de rendimiento quizá la 1660 Ti rendió un poquito mejor que las otras dos que yo les nombré que la 580 y la 590 con cualquiera de esas tres gráficas podés jugar a 1080p a gráficos ultra bien a más de 60 cuadros bien a más de 60 cuadros y en algunos juegos seguramente vas a poder jugar incluso a 144Hz o incluso a 2K en algunos juegos con esa gráfica con ese con ese procesador bien y bueno ahora sí nos vemos a la próxima hasta luego hasta luego